¡Hola! ¿Qué tal amigos? Vamos a continuar con el análisis de la asignatura Introducción al estudio del derecho. Este es el video número 2 y vamos a hablar sobre la unidad 2 que se denomina el lenguaje normativo, en la cual analizaremos las normas morales, las normas religiosas, las normas sociales, las normas jurídicas y concluiremos con el tema de las diversas acepciones de la palabra derecho. Cuando hablamos de normas morales tenemos que establecer que son reglas de conducta que provienen de nuestro interior, ya sean del bien o del mal. Es esa potestad que tenemos para elegir libremente lo que más nos conviene, que en la doctrina cristiana se denomina el libre albedrío. Tenemos por su parte las normas religiosas. Las normas religiosas provienen de dogmas que recibimos de prácticas de naturaleza divina. Estas prácticas de naturaleza divina la recibimos de nuestros padres. Y como hablamos de dogma, de alguna manera no buscamos una explicación científica, sino solamente nos guiamos por un concepto que se denomina fe. Por otra parte tenemos a las normas sociales, que son reglas de comportamiento o son normas de carácter consuetudinario que nos imponen el grupo social al que pertenecemos. También lo conocemos como convencionalismos sociales. Y por otra parte tenemos a las normas jurídicas, que como ya definimos en el primer video, es un conjunto de normas que regulan la conducta externa del hombre en sociedad y ante su inobservancia está provista del elemento de coacción. Muy bien, entonces es muy importante que nosotros ubiquemos a qué nos referimos con este lenguaje normativo y conocer sus principales características. Vamos a empezar a analizarlo. Como ya mencionamos, las normas morales provienen de nuestro interior. Es esa cuestión, esa voz interior que nos determina si hacemos el bien o hacemos el mal. Es el libre albedrío. Las características principales de las normas morales es que son unilaterales. ¿Qué significa esto? Que hay una relación solamente entre un ente, es decir, uno mismo. Son autónomas como consecuencia. Tenemos que son normas de natural, que son incohercibles. Significa que ante su inobservancia no están provistas de una sanción, de un castigo. La única consecuencia puede ser sentirnos mal con nosotros mismos. Por otra parte, también hablamos que son internas, toda vez que no es necesario que produzcan un cambio en el mundo exterior. Simplemente se quedan en un aspecto interno. Tenemos también que son autónomas porque se rigen principalmente por nuestra educación, por la forma en que nos criaron, por los valores que nos inculcaron en familia. Tenemos por otra parte, cuando hablamos de las normas religiosas, que es esa relación directa que recibimos de los dogmas de la fe, esa práctica de creencias religiosas. Y vamos a determinar que son, vamos a hablar que algunas de sus características es que son unilaterales. Toda vez que es una relación directa entre la persona y Dios. Por otra parte, también analizamos que estas normas son de naturaleza interna. No deben producir un cambio en el mundo exterior, toda vez que únicamente es una interacción que tiene el ser humano con Dios. Tenemos que son normas incohercibles porque no existe una sanción ante su inobservancia. Por lo menos en este tiempo. Porque en el pasado podríamos saber que existía un tribunal de la Santa Inquisición que castigaba las faltas a la doctrina religiosa. En este caso, la católica. Tenemos por otra parte, normas de naturaleza heterónoma, que son normas de naturaleza heterónoma en virtud de que el comportamiento humano se guía, se rige por los libros sagrados. En el caso de la religión cristiana, hablamos de la Biblia. Por su parte, si hablamos de los musulmanes, hablamos del Corán y así sucesivamente podemos hablar de libros sagrados que hacen esa relación dogmática del hombre con Dios. Por otra parte, tenemos las normas de naturaleza social o convencionalismo sociales, que son reglas de comportamiento que nos impone el grupo social al cual pertenecemos. Y en esta perspectiva vamos a hablar que es una relación o tiene una característica unilateral en virtud que es la relación de la persona con el grupo social al cual pertenece. Por otra parte, son normas de naturaleza externa, en virtud de que para que produzcan consecuencias deben exteriorizarse. Hablamos que este convencionalismo social es incoercible en virtud de que no hay un castigo. La represalia que podemos tener por el incumplimiento de estas normas es el rechazo al repudio social. Por otra parte, tenemos que son heterónomas porque se rigen por un código de conducta que está intrínsecamente vinculado al grupo social al cual pertenecemos. Por otra parte, cuando hablamos de las normas jurídicas, hablamos que es un conjunto de normas de naturaleza jurídica que regula la conducta externa del hombre en sociedad y que ante su inobservancia está provista del elemento coacción, es decir, la fuerza pública que dispone el Estado para hacer cumplir sus determinaciones. En ese sentido, las características de las normas jurídicas son que son bilaterales, en virtud de que existe una relación entre dos sujetos de derecho. Por otra parte, son normas externas, en virtud de que deben producir consecuencias, se tienen que exteriorizar, tienen que producir un cambio en el mundo exterior. Por otra parte, hablamos que son coercibles, en virtud de que su inobservancia está provista de un castigo, de una sanción. Por otra parte, cuando hablamos de que son heterónomas, tiene una implicación de que la conducta del ser humano se regula por lo que establece la norma, esté o no de acuerdo a su contenido. Esta es una característica muy importante de las normas de naturaleza jurídica. Bien, una vez que hemos hecho el análisis y las principales características de los diversos lenguajes normativos como son el moral, el religioso, el social, y el jurídico, ahora tenemos que analizar las diversas acepciones de la palabra derecho. En primer lugar, vamos a hablar del derecho objetivo. Y por derecho objetivo, vamos a señalar que es un conjunto de leyes, de reglamentos de carácter permanente y obligatorios que son creados por un órgano facultado por el Estado para la creación de normas. En este caso, el poder legislativo con la ratificación del poder ejecutivo y su publicación en el diario oficial de la federación. Por otra parte, tenemos normas o tenemos la acepción de la palabra derecho subjetivo. Esta es una facultad que tiene un sujeto para ejercitar una determinada conducta jurídica, acción u omisión que está determinada por una norma de derecho objetivo. Es decir, con el derecho subjetivo hacemos valer el contenido de la norma jurídica. Por otra parte, también tenemos una norma de naturaleza adjetiva. ¿Qué significa esto? La norma adjetiva es una norma de naturaleza procesal. Esto quiere decir que ante el incumplimiento de una norma de derecho sustantivo, evidentemente vamos a hablar que existe una sanción, que existe una consecuencia ante esta inobservancia de la norma. Por otra parte, es importante mencionar que también tenemos otro tipo de características de las diversas acepciones de derecho, como es el caso del derecho sustantivo, que es el conjunto de derechos, el conjunto de obligaciones que consagra la norma positiva de derecho, que ante su inobservancia vamos a hacer valer nosotros a través del derecho adjetivo. También tenemos otra acepción de la palabra derecho, que es el derecho vigente. Cuando hablamos del derecho vigente, hablamos de normas jurídicas que se aplican en un lugar, en un tiempo determinado y que son consideradas por la autoridad como de cumplimiento obligatorio. Y ante la inobservancia de las personas, estas normas están provistas del elemento de coacción. Otro aspecto muy importante de las acepciones de la palabra derecho es el derecho positivo, que es un derecho de naturaleza escrito, que se relaciona mucho con el derecho vigente que mencionamos con antelación, que es efectivo en un tiempo y en un lugar determinado. Por otra parte, tenemos el derecho natural, que vamos a señalar que es primigenio, que es anterior al derecho positivo y que regula o que de alguna manera reconoce la existencia de los derechos fundados de la naturaleza del ser humano. También lo conocemos como derechos humanos. Por otra parte, también tenemos otra acepción de la palabra derecho, que es el derecho público, que es una relación, un vínculo que existe entre entes públicos o entre estos entes públicos con los particulares. También tenemos el derecho privado, que es un derecho que concierne a los particulares y que establece derechos y obligaciones para estos particulares. Pues bien, estimados amigos, en esta parte del video que menciona el lenguaje normativo, hicimos mención, hicimos un análisis de las normas de naturaleza moral, de las normas religiosas, de las normas sociales y las normas jurídicas. Hablamos de sus principales características. Mencionamos hasta cierto punto las principales características de las diversas acepciones del derecho y, en general, estos son puntos muy importantes que analizamos en esta segunda unidad. Agradecemos mucho la atención brindada a esta parte del video y los invitamos a que continúen estudiando esta hermosa asignatura denominada Introducción al Estudio del Derecho. Muchas gracias.